Vamos con otros asuntos de la actualidad este miércoles. Una menor de edad ha sido apuñalada esta mañana en su domicilio en el barrio de La Raval de Zaragoza. La joven ha recibido una apuñalada, aunque se encuentra Elena Fortes fuera de peligro. La joven de 16 años permanece ingresada en el hospital Rollo Villanova de Zaragoza y está fuera de peligro. Los hechos ocurrían sobre las 10 de la mañana en este edificio del barrio de La Raval. Según nos han confirmado fuentes policiales, el hombre ha llamado a la vivienda de la joven afirmando que se trataba de un repartidor de paquetería. Cuando esta le ha abierto la puerta le ha asestado una apuñalada en el costado. Ahora la policía busca al agresor, un hombre de entre 40 y 45 años y de metro ochenta, tal como ha descrito la víctima. La policía ha estado recabando pruebas durante toda la mañana, tanto en el edificio como en la vivienda y también en los alrededores. La investigación continúa abierta y no se descarta ninguna hipótesis. A las 10 de la mañana un hombre llamaba en una vivienda de este portal. Le ha abierto una chica de 16 años. Acto seguido le apuñalaba. Lo que sabemos es que a la chica la han llamado desde abajo, le han dicho que era el cartero, ha debido de abrir y han llegado a su casa y en cuanto ha abierto la puerta le han herido. Sé que han herido a una persona aquí en este bloque, nada más abrir la puerta. Le ha apuñalado en el costado. Las heridas no son graves. La joven ha sido trasladada a un centro hospitalario de la capital aragonesa donde permanece en observación. Me he bajado porque me tenía que marchar y luego he visto que se acaban. Le he estado esperando, como dice que la policía no me decía nadie nada. Han salvo a la chica tapada un poco la cara. Han venido cuatro motos de la Policía Nacional, cuatro coches patrulla, han empezado a llegar la secreta, han entrado corriendo en el inmueble y los siguientes he visto salir corriendo a la policía buscando a alguien. El agresor ha huido. Al parecer no tendría relación con la víctima. Según la descripción de la muchacha tendría entre 40 y 45 años y mediría 1 metro y 80 centímetros de altura. La Policía Nacional continúa con su búsqueda.